Hola, soy Miguel y estamos en un vídeo. ¿Lo estoy abriendo ya? ¿Por qué difícil? Y no sé bien si tengo el menudo. Esta. Esta. Y esta. Yo ya sé. Me cago la colección. Oh. ¡Como se trata! Este es muy puñetazo ¿Esto para qué es? Es la colita de Goku ¿Esto es Goku? ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es que haces un minuto? ¡Eso a mi me jame un minuto! ¡Nosco a mi mi capa! ¡Como se trata! ¡Suscríbete al canal!